¿Qué pasó, tío? Con ellos quería hablar. A usted es el que quería ver. Tenía ganas de verlo, no sabe cuántas ganas. Aquí estoy. A ver, ¿qué era lo que me quería decir? Desahógese. Estoy bien resentido con usted, la neta. ¿Por qué? ¿Quién me va a devolver todas las lágrimas que derramé por usted, señor? Y usted sabe que mis lágrimas no fueron de cocodrilo. Ya le pedí disculpas. Me hizo llorar en la gira. ¿Acuérdese? Sí, sí, ajá. Bueno, me hizo llorar con don Cristian. Ajá. Me hizo llorar un día después, ya cuando hasta perdón le pedí, porque no iba a ir al aeropuerto a despedirlo. Fui a buscarlo a su casa, pedir una disculpa porque no iba a poder ir. Ajá, sí, sí. Y me hizo derramar lágrimas otra vez. ¿Pero y qué con eso? ¿Cómo que con eso, señor? ¿Ya le pedí disculpas? Usted sabe que yo soy bien, yo soy sensible, tengo mis sentimientos. Yo puedo ser enllavado y lo que usted quiera, pero a mí me pega la... Pero ya le pedí disculpas. Ya le pedí disculpas. Es que con eso no basta. Con eso no basta. Bueno, ¿y qué tengo que hacer entonces? Usted sabe la condición que yo padezco también de mi corazoncito. Imagínese, me hubiera dado un infarto. No, no, tampoco. Ni Dios quiera. Por eso, ni Dios quiera. Pero mire, eso lo hubiera ocasionado a usted. Ese infarto, usted lo iba a cargar en su memoria, en su conciencia. Pero si hubiera sido cierto que me iba a pasar a Salvador, pues siempre tenía que pasar esa despedida. ¿Ah? O sea, sinceramente, ustedes me están reclamando a mí por cosas que ya pasaron. Eso ya pasó, señor. Ah, o sea, muy fácil, ya pasó. Yo no puedo, sinceramente, decirle más que disculpe. Yo sé que... Yo sé, yo lo vi llorar y yo sé que fue sincero. Ay, disculpe por no haberle dicho que era una devanada. ¿Me entiende? Ya le pedí disculpas. O sea, no es también para que ponga... O sea, que yo creí que se iba a alegrar, pues. El problema no es que no se haya ido. El problema, o sea, las lágrimas, lo que yo siento. Y aparte, en mi casa también tengo problemas. ¿Y qué pasa en su casa? Pues que mi mujer ya se cansó de estarme viendo ahí, llorando por usted. Pero yo que disculpa tengo que ella me cansó. Le he llorado más a usted que a ella, 24 años. Tío, yo que ella se haya cansado de usted no es mi problema. Ese no es mi problema. Entro y salgo del cuarto y ya me subo a la cama y ya me bajo y... Y bueno, cuarentaña, ya cuéntate de dormir. No sé si me quedas mal. No sé si me quedas mal. Espérame, embele. Tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Y yo, para mí, esta despedida del patrón es como si fuera un duelo. ¡Hala, madre! Como que me estuviera... Estoy triste. Es que me vale madre. ¡Hala, mi madre! ¡Me vale la chingada del cuarto! ¡Hala! ¿Así? Ey, le valió madre, va. Yo me enojo, patrón. Triste y luego me enojo por los gritos de la tóxica. Ay, disculpe, tío. Yo le pido una disculpa sinceramente a usted porque yo sé que usted... Yo creo que de todos los vinagres usted fue el único que yo lo vi triste. Y usted sabe que mis lágrimas son sinceras. Quiero ver a otro que vi triste. A don Cristian lo vi triste también. De ahí los otros vinagres hacían fuerza porque le saliera una lágrima pero no le salió. Usted sabe cómo soy yo, patrón. Yo sé, tío. Discúlpeme. Discúlpeme. Dejemos este tema ya. Ahí. Yo prometo compensarlo. ¿Nete? En grande. Sí. Primero, Dios. ¿Estamos? ¿Y qué voy a hacer con la... ¿Qué voy a hacer con la... ¿Qué voy a hacer con la... ¿Qué voy a hacer con la surraca que tengo en la casa? Que no les cuente sus problemas. ¿Es vinagre? Dígale que le mando así yo. Que si es vinagre que no les cuente un problema y que si quiere hacerle así ¿Cómo le hace? Que vaya al parque. Así digale. Es más, hoy que llegue hágale un video. Dígale. Ey, ven para acá. Vos que me sales grisando dije al patrón que vayas y vas a estar con esas tus cositas que te vayas al parque allá a gritar. Pero que a mí no me cuente estos problemas porque hoy soy más vinagre que nunca. Así le dices. Así que hoy si me aguantaste... ¿O estás conmigo para hacer vinagre o ahí está la puerta? Eso es todo, tío. Me llega. Ahí estamos. Está bueno, tío.